Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Políticos y narcotráfico, una relación de poderosos e intocables de décadas en Honduras. El nexo entre narcotraficantes y políticos hondureños ha sido ventilado desde hace varios años en diferentes tribunales de justicia en Estados Unidos. Muchos alcaldes, diputados e incluso expresidentes han sido mencionados en las Cortes de Estados Unidos por sus nexos con la narcoactividad. En Honduras, un país donde los escándalos por narcotráfico han llegado hasta el nivel más alto, muchas cosas han cambiado con el nuevo gobierno. Basta con conocer la historia detrás de la llegada de un general retirado como nuevo ministro de seguridad, sobre cómo el destino invirtió los papeles de dos hombres poderosos. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. El caso más escandaloso ha sido el del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue capturado en febrero de 2022 y posteriormente extraditado para enfrentar la justicia norteamericana. El ministro de seguridad Ramón Sabillón escoltó al expresidente Juan Orlando Hernández el día de su extradición. Estados Unidos, antes, cuando Hernández ejercía el poder, tenía el control de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso para actividades criminales, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Irónicamente, fue Ramón Sabillón, esta vez sin uniforme, quien capturó al mismo hombre que años atrás lo destituyó cuando era jefe de la policía. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Sabillón comenzó a ser intimidado. Entonces, se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente y al final hay que tomar decisiones. Retiro de seguridad, entonces el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. En el exilio, se enteró de la captura y posterior juicio en Nueva York contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país hondureño, hoy han cambiado los papeles. Ya no cuenta con esa honorable figura, la cual hizo creer a todos que era. La Fiscalía de Estados Unidos tiene documentos y pruebas certificadas contra toda esta mafia que este sujeto incrementó en el país hondureño. Y 14 de febrero, 18 días después de iniciado el nuevo gobierno, Estados Unidos pidió en extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que él no es un peón dentro de ellos, sino que es parte precisamente de la estructura de planificación y de conducción del Darko Estado. Al día siguiente, un operativo policial cercó la residencia de Hernández en un exclusivo sector de Tegucigalpa. En el juicio contra Tony Hernández, fiscales de Estados Unidos, hablaron textualmente de tráfico de drogas patrocinado por el Estado, refiriéndose a Honduras. ¿Es así de grave la situación? Sí, es grave. Es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión. O sea, podría llamarse un estado fallido. El expresidente fue mostrado ante la prensa, esposado de pies y manos, en medio de un gran despliegue de seguridad. La imagen de un exmandatario reducido desató fuertes críticas. En dichos documentos se relata acciones que prestaron otros exponentes de la mafia y varios líderes de los carteles de la droga. Así queda descubierto en base a otra serie de pruebas que sin duda serán vistas en el juicio en contra de estos sujetos y en contra del juicio que se estará presentando el 5 de febrero de 2024 en contra de Juan Orlando Hernández. Un destacamento de la fuerza especial. Una vez en su cargo, con una declaración de guerra contra los criminales, Sabillón empezó a planear importantes acciones. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Esta captura es una acción que obedece a la solicitud de extradición presentada al gobierno de Honduras por el gobierno de los Estados Unidos de América. Contrarrestar las actividades de los hermanos Valle era el objetivo. Contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA. El general Sabillón asegura que mantuvo en secreto cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. Esto no puede ser visto como una operación que tiene que ser autorizada por alguien, sino porque es un mandato que la constitución le da al director de policía. Retirar de las calles a los capos Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Inocente Valle parecía ser el mayor triunfo de Sabillón, pero no fue así. El policía ha aplaudido, cayó en desgracia y, sorpresivamente, fue destituido tras la sonada captura. Sí, es un conflicto emocional muy fuerte. Se confirmó que Hopp llegó al poder con el apoyo del narcotráfico. Aún así, se le ha estado sumando una serie de actos ilícitos con pruebas que el país norteamericano posee el conocimiento de todos los vínculos que mantuvo el exmandatario a través de su cargo estando en el poder. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso, Copán, Alexandre Grande Ardón y el cartel de los Valle Valle desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y, en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína. También contemplan que la Fiscalía convoque a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína, para testificar en el juicio contra el presidente a cambio de una remisión de pena. ¿Será esto posible? ¿Que su hermano lo traicione, según como lo han traicionado otros narcotraficantes que, según el extraditor? Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.